Eduardo Yáñez ha sido considerado como un hombre muy polémico en el mundo de la farándula mexicana y a muy temprana edad conoció el alcohol. La periodista de espectáculos Patti Chapo y decidió hacerle una entrevista a Eduardo Yáñez. Sobre todo lo que ha vivido antes y durante su ascenso a la fama dentro de la charla que sostuvieron el actor habló de sus adicciones. Y es que Eduardo Yáñez, aseguró que en algún momento de su vida por lo que podría ser su juventud. Decidió irse por el mal camino entrando al mundo del alcohol dejando en claro que tuvo fuertes excesos. Agarre 5 años que fueron terribles en mi vida en el sentido de del alcohol de los excesos. Pero no se los digo nadie eso es mío porque yo me encontraba en el alcohol una especie de compresión en ese momento yo empecé a cuestionar mi propia vida a cuestionar a mi mamá, expresó Eduardo Yáñez. Por si fuera poco hace unas semanas el histrión había dejado bien claro en un canal de YouTube su relación. Con la prensa la cual no ha sido muy buena y es que él ha dejado claro que los medios de comunicación no son mucho de su agrado. Amo a este actorazo actúa con mucho sentimiento. Eduardo me cae bien solo que siempre explota ante esos medios vacíos que solo buscan él. Chisme y el que no sabe tratarlos pero se nota que el tipo es buena onda. Como sea a mí me caes muy bien Eduardo. Reportero cacheteado por Eduardo Yáñez quiere quitarle hasta la casa. El reportero Francisco Fuentes. Mejor conocido como Paco Fuentes quien ha confirmado que tras la demanda que le puso al actor por daño físico. Busca cobrar la indemnización mediante los bienes materiales de Eduardo Yáñez. El año pasado uno de los temas más escandalosos fue sin duda el bochornoso momento que protagonizó. El famoso actor mexicano Eduardo Yáñez, pues durante una entrevista atacó brutalmente a un reportero de la cadena Univisión. El suceso fue tan grande que incluso estos días sigue dando de qué hablar y al parecer. El ataque no deja en paz al actor pues un nuevo escándalo ha surgido a través de este. El pasado mes de octubre Eduardo Yáñez estuvo en boca de todos cuando sin razón alguna abofeteó. A un reconocido reportero durante una entrevista, y aunque poco después ofreció una disculpa pública. No pareció ser suficiente para el informador, pues ha decidido ir con todo con una demanda. Se trata de Francisco Fuentes, mejor conocido como Paco Fuentes quien ha confirmado que tras la demanda que le puso al actor por daño físico, busca cobrar la indemnización mediante los bienes materiales de Eduardo Yáñez. El famoso reportero publicó en su cuenta de Instagram un comunicado de la firma de abogados que lo representa y se encarga del caso. El señor Fuentes intentará buscar una indemnización basada en los bienes netos y la condición financiera del señor Yáñez. La firma La Habal dijo que buscaría obtener una remuneración por los daños causados al reportero pues sufrió daño físico y emocional. Cabe destacar que no sería la primera vez que el actor está involucrado en casos de agresión pues incluso fue acusado de golpear a un señor de la tercera edad pocos meses después de su altercado con Paco Fuentes. El juicio está programado para el próximo 29 de abril de 2019, y podría afectar gravemente la economía de Eduardo Yáñez. Tras cachetada, pide reportero indagar en los bienes de Eduardo Yáñez. El periodista, quien fue agredido por el actor, busca una buena indemnización y pide a la Suprema Corte de Los Ángeles que dé cuentas sobre su patrimonio. Especial Francisco Fuentes, el reportero que hace poco más de un año recibió una cachetada. Por parte de Eduardo Yáñez, quiere una buena indemnización del actor y pide que dé cuentas de su patrimonio. La firma de abogado Slabel, que representa a Fuentes, emitió un comunicado en redes sociales en el que pide a la Suprema Corte de Los Ángeles que indague en los bienes de Yáñez. Los representantes del reportero de Univisión afirman que el caso va más allá de la bofetada que recibió. Por lo que buscarán que lo indemnice por la agresión. Mi cliente está muy emocionado de llevar este caso a juicio. Siempre ha insistido en que no solo se trata de él. Sino de la libertad de prensa y de asegurar que los reporteros puedan hacer su trabajo sin temor a represalias físicas, detalla. El abogado dijo que su cliente desea llegar hasta las últimas consecuencias y que será el 23 de abril de 2019 cuando se lleve a cabo la audiencia ante el juez. En octubre de 2017 Eduardo Yáñez agredió al reportero de El Gordo y la Flaca al preguntarle sobre su hijo, lo que molestó a su hijo.